¡Floggy! ¡Oli! ¿Ya está lista mi fórmula? Este... ¡Sí! ¡Claro! Ya está lista mi preciosa y delicada reina ¡Ay! ¡Floggy! Esto tipo que me hace muy feliz Por eso eres como mi follower favorito ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto es una sorpresa? ¿Ah, sí? Digo... me sonrojas Por eso te mereces un beso ¿Ah, sí? ¿Pero en el cachete? No, tontito, no un besos ¡No se pierdan el acto final después de esos comerciales! ¡Pagado!